Tú eres mi sol, mi amor, mi único sol, me haces feliz si el día está gris. Nunca sabrás, mi amor, cuánto te quiero, por favor no me dejes ir sol. En mis sueños creí que me abrazabas, y al despertar en mi ver que no era así, me puse triste amor y sin quererlo, de tan triste me eché a llorar. Tú eres mi sol, mi amor, mi único sol, me haces feliz si el día está gris. Nunca sabrás, mi amor, cuánto te quiero, por favor no me dejes ir sol. Tú eres mi sol, mi amor, mi único sol, me haces feliz. Si el día está gris, si el día está gris, nunca sabrás, mi amor, cuánto te quiero, por favor no me dejes ir sol. Por favor no me dejes ir sol, por favor no me dejes ir sol. En mis sueños creí que me abrazabas, mi amor, cuánto te quiero, por favor no me dejes ir sol. En mis sueños creí que me abrazabas, mi amor, cuánto te quiero, por favor no me dejes ir sol. Tú eres mi sol, mi amor, mi único sol, me haces feliz. Si el día está gris, si el día está gris, nunca sabrás, mi amor, cuánto te quiero, por favor no me dejes ir sol. Tú eres mi sol, mi amor, mi único sol, me haces feliz. Si el día está gris, si el día está gris, nunca sabrás, mi amor, cuánto te quiero, por favor no me dejes ir sol. Por favor no me dejes ir sol. Por favor no me dejes ir sol. Tú eres mi sol, mi amor, mi único sol, me haces feliz. Si el día está gris, si el día está gris, nunca sabrás, mi amor, cuánto te quiero. No te quiero. Pero... No te quiero.